¿Qué tal amigos? Muy buenos días. En este día viernes por la mañana nos encontramos en Ensenada, Baja California para CNR Canal 73 y 101.1 de FM. Saludo con mucho gusto al profesor César García Urias. A su espalda pues está una lona que dice por una jubilación digna, no a la UMA. Y van a hacer una caravana como lo anunció él en el programa de televisión, lo anunció hoy en el programa de radio. Profesor César, pues ya prácticamente a unos minutos de iniciar. Así es Jorge, pues gracias como siempre por darle cobertura a esta tan importante manifestación, la cual consideramos totalmente legítima. El día de hoy pues estamos congregados aquí trabajadores al servicio del Estado, del Magisterio y de algunas otras dependencias. Pues decirte que no es más que una respuesta a un agravio que consideramos nosotros que está fuera del marco legal, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que a partir de esta resolución se le empieza a pagar al jubilado, ya no con salarios mínimos como lo establecía la ley de 2007, sino a través de la UMA. Para quienes nos ven, la UMA nunca va a representar lo que representa actualmente el salario. Ejemplo, el día de hoy una UMA equivale a 89.62 pesos, mientras que el salario mínimo está en más de 140 pesos. Esto, como te comento Jorge, como les comento amigos, pues es una medida que nosotros consideramos arbitraria, quizás ilegal. Y lo comento de manera muy respetuosa para los magistrados, esto no es un agravio a ellos, simplemente nos sentimos lastimados en el ámbito laboral y consideramos que esta medida, que esta resolución debe de revertirse porque la naturaleza de la UMA no era para afectar el tema de pensiones en las jubilaciones de los trabajadores al servicio del Estado. Era una medida que iba a favor, que iba a fortalecer el salario que ya venía percibiendo el trabajador, pero producto de los compromisos que iban adquiriendo los trabajadores, ya sea en vivienda o algunos otros compromisos, cada vez ese ingreso se le iba haciendo menos. Ese era el objeto, esa era la naturaleza de crear esta ley a la UMA. Lamentablemente, el Instituto de Seguridad, que es el Issste, empezó a pagar en UMA de manera, consideramos, arbitraria a partir del 2017. Y ya en este mes, lamentablemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues determinó que los pagos se iban a empezar a hacer en UMA y el tope máximo serían 10. Entonces, por eso estamos aquí manifestándonos, Jorge, vamos a hacer esta caravana, como tú la ves, bastante concurrida, porque nos asiste la razón, vamos a tomar la Avenida Juárez, vamos a tratar también de no perjudicar las vías, en este caso tomaremos la Avenida Juárez, después la reforma y terminaremos en un mitin en el centro de gobierno, donde te esperamos, esperamos que la gente escuche cuáles son esas demandas. Muchísimas gracias, y pues tenemos que luchar para que ya no se siga afectando la clase trabajadora del país. Así es, pues yo lo dejo, gracias César por tomar en cuenta a Canal 73, CNR y 101.1 FM, y por supuesto al programa Lánzate, y pues ya vamos a esperar que inicie esta caravana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí lo acaban de escuchar, amigos, es el profesor César García Urias, y en estos momentos va a dar inicio esta caravana, como bien lo comentó, en donde prácticamente, pues lo dijeron muy puntualmente, tomará la calle Juárez, de ahí verá la reforma, y de ahí estarán en el centro de gobierno para dar su mensaje en ese sentido. Entonces, ya están los elementos de seguridad pública que van a abanderar esta caravana para darle seguridad para ellos. Entonces, la protección, y avisamos de una vez que seguramente se va a tener un poco de tráfico en Juárez, hasta la reforma, y de ahí, por la reforma, y como bien lo dijo, no van a interferir, pero sí habrá tráfico lento en uno de los carriles que se van a dirigir a esta caravana hacia el centro de gobierno, allá en la zona del Ciprés. Y por aquí nos vamos a apostar para ver la cantidad de vehículos que estarán participando ya, los elementos de tránsito ya se están poniendo aquí para resguardar y darle seguridad a los profesores que están en sus vehículos para participar en esta caravana. Hay mucho trabajo el día de hoy, a las 12 estarán el Congreso, o bueno, la Comisión, que están en la entrega-recepción del sexto municipio de San Quintín, y la administración de ese ayuntamiento para entregárselo, y pues va a estar ahí la diputada Miriam Cano, a las 12 también habrá otro evento. Y bueno, ahí estamos viendo cómo da inicio esta caravana, y empiezan ya a recorrer los vehículos. Nos vemos, hasta luego, ahí lo están llevando a cabo, a ver si ya inician. Bueno, ahí se frenaron un poco, ahí están ya dando los vehículos, la marcha, están iniciando la marcha a esta caravana. Pues vamos a ver que son varios vehículos que están pasando ahí. Ahí como que tuvieron problemas con un carro que no pudo encender. Son varios vehículos que están participando, yo conté aproximadamente como unos 90, porque rodean todo lo que es la manzana del Parque de Revolución, que por cierto están iniciando los trabajos ya de remodelación de este Parque de Revolución. Habían dicho, no, que van a derrumbar el kiosco. Ahorita me asomé y ahora el kiosco aún está ahí, y pues siguen llegando caros aquí. Ahora sí ya se están poniendo de una manera ordenada, se están esperando. Y ahora sí ya están todos compactados en esta caravana. Y siguen los vehículos enfilándose para esto de la caravana con relación al tema de la autorización. Salud, hola, ¿qué tal? Así es, la autorización de la UMA. Gusto en saludarte. Bye. Así es. Bueno, ¿qué más tenemos? Nora, muy buen día. Nora, un saludo. Cornelio Uribe, un saludo para ti también. Gracias, Héctor Tinajero. Gracias. Gracias, Héctor, un saludo. Fermín Salgado, dice Fermín. Gracias, saludos. Francisco Valles, un saludo para ti también. Gracias. Bueno, se está realizando, para los que se están conectando, los profesores aquí, los maestros aquí en Ensenada, están en contra de una resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia, en donde las jubilaciones se están llevando a cabo, en donde le van a dar, pues, menor dinero cada año que pase en este tema, y eso es lo que están haciendo, esa caravana que se están manifestando, o están dando a conocer los maestros, en que no pueden permitir que pase esto, porque cada año que pase les va a afectar en su sueldo, en su salario, y esto es lo que estamos dando cuenta. Ahorita nos vamos a mover a otro punto de la ciudad. Les decía yo hace rato que vamos a hacer varias actividades el día de hoy, vamos a hacer varias actividades en ese sentido, en donde estaremos en el SAUSAL, en el SAUSAL se va a generar un evento ahí en esa parte, y pues de ahí en el Coral y Marina estará parte de la Comisión del Congreso de la Vigésima Tercera Legislatura con el tema de San Quintín, a las 12, simultáneamente a esa misma hora, en el Salón Casino de Riviera, van a estar llevándose a cabo los reconocimientos a los elementos de seguridad pública municipal. Pues bueno, tendremos una muy buena agenda de diferentes temas importantes que tienen que ver con el desarrollo de esa ciudad, y los problemas y soluciones en esta ciudad en Senada. Muchas gracias a todos para CNR Canal 73 y 101.1 Jorge Díaz. Gracias.